Tengo Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, perfecto Eso, perfecto, ahí va despacito Yo lo voy esperando tranquilo Dale Vamos Eso es Vamos, no importa Buena Lo más importante es que los balones no me toquen esos conos El balón tienes que siempre achicar y listo No ha pasado nada Dale Vamos Buena Última Dale Buena Lo ves Buena 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 Buena